Se realizaron diversos operativos de control de alcoholemia dentro de ellos distribuidos en la zona de San Carlos de Bariloche como de Inahuapi de forma alternada y en conjunto también con el apoyo tanto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como también de la Agencia Provincial. Bueno, se dispusieron distintos dispositivos dando en total y sobre los controles tres resultados positivos y dentro de las tareas preventivas en el día de ayer a las 10 de la mañana personal del Cuerpo Seguridad de Bariloche se dispone a realizar una recorrida prevencional y en la zona de circunvalación el kilómetro 2044 sobre la zona del Pitva se visualiza un vehículo, un Volkswagen Boyaj color gris donde al alpersonarse y bueno, detener la marcha de los empleados y corroborar que los ocupantes estuvieran en buen estado de salud se observan que en una postura rara de los ocupantes se encontraban dormidos se procede, la puerta del conductor estaba abierta o semiabierta donde, bueno, se encuentra que estaban los dos las dos personas estaban durmiendo con, percibieron un fuerte olor etílico que emanaba del interior del rodado con lo cual, bueno, se presume que estaban alcoholizados se convocó al servicio de urgencia donde, bueno, asistieron y bueno, el facultativo médico determina que habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas con lo cual, este, el conductor había quedado en ese lugar se encuentra en el interior del habitáculo del conductor una botella de alcohol etílico ya estaba, previamente había sido consumida en su totalidad y, bueno, una vez que pudo este, despertarse al conductor se realizó un test de alcoholemia dando positivo con una agrobación de 1,85 gramos por litro de sangre bien, una situación insolta si se quiere, teniendo en cuenta las bajas temperaturas sí, las bajas temperaturas el peligro que implica quedar en una zona de si bien el peligro se encuentra en las afueras de San Carlos de Bariloche en la zona de Parque Industrial este, donde prácticamente está en medio del campo con las temperaturas este, que tuvimos este fin de semana que fueron todas bajo cero este, en una situación bastante inusual presumiendo que los mismos en horas de la madrugada se intentaron pasar por el puesto de control y al advertir la presencia de los controles desistieron de continuar su marcha ya que el destino de los mismos era hacia la localidad de Pilcanilleu así que, bueno, se presume que por un lado podemos decir que el control los diversos controles que venimos realizando van dando buenos resultados y lo importante es tratar de detectar este tipo de situaciones para que, bueno, no se ponga en peligro toda la seguridad de la población tanto de sí mismo como de aquellos terceros que hacen uso de la vía pública que se pongan en peligro y no se pongan en peligro